...para acá presente nuestro destino junto a la maravillosa playa Cabancha estamos para disfrutar este maravilloso museo, los invitamos a que se acerquen durante el día porque Iquique es mi destino, se va Iquique es mi destino fue el potente mensaje que la delegación de empresarios y ejecutivos de empresas turísticas locales llevó hasta Santa Cruz, hace algunos días encabezados por Cernatur Hemos tomado un espacio del mall mostrando las bondades de nuestra región los principales atractivos junto con la oferta de nuestros empresarios tenemos premios, concursos, sorpresas, videos promocionales así que estamos súper contentos de estar en este espacio y hemos recibido y atendido a mucha gente de Santa Cruz Entretenidos juegos, premios y una recreación de la playa Cabancha en pleno Mall Ventura de Santa Cruz fueron algunos de los atractivos que entusiasmaron a los cruceños para visitar Iquique próximamente Es un atractivo para que la gente vea y vaya a Chile Muy importante porque a nosotros nos hace conocer nuevos lugares y nos incentiva también a poder viajar que viajamos bastante nosotros también en vacaciones Las imágenes es para poder viajarnos y conocer otro lugar del país vecino Tiene unas playas muy hermosas, unos paisajes divinos, muchos lugares para conocer Fotografías, videos promocionales y entretenidos juegos en los que participó el público de este famoso mall cruceño fueron los incentivos para demostrar que el destino Iquique es una de las mejores opciones para los bolivianos Contento por el recibimiento que hemos tenido acá en el Mall Ventura por los cruceños que les interesa conocer nuestra ciudad Contento también con la actividad de ayer donde estuvimos trabajando con los tour operadores el rueda de negocios, el desayuno con las autoridades y con grandes desafíos para poder posicionar a Iquique como un destino preferido para los cruceños Hicimos una acción a público final entregamos información de la región, de los principales atractivos el destino, la playa, sol, compras, desierto, turismo aventura y bueno, ahora lo que viene evidentemente es hacer ya el seguimiento a todas estas acciones de promoción que nuestros empresarios concreten negocios pero que además la próxima temporada 2020 y año nuevo la gente de La Paz y de Santa Cruz empiecen a visitar nuestra región La acción de promoción también incorporó una serie de degustaciones que fueron recibidas con alegría por el público boliviano Muy deliciosa ¿Había probado alguna vez el tipo de comida? La guatita, sí ¿Pero preparada a los chilenos? A los chilenos ¿En la región de Calamacá? Sí, he estado en Iquique, es una muy bella ciudad Excelente, muy agradable, muy rico, buena gastronomía ¿Había probado la guatita a la chilena? No, no la había probado, primera vez, pero muy rico, muy rico Para los empresarios aiquiqueños que integraron esta delegación la visita a La Paz y Santa Cruz fue sin duda una experiencia positiva puesto que se logró el objetivo de dar a conocer a Iquique como un destino turístico de excelencia para el público del vecino país La verdad es que ha sido una gira muy productiva Se nota mucho el interés que tiene el pueblo boliviano para conocer nuestra ciudad quienes han conocido nuestra ciudad quieren volver nuevamente así que hemos estado muy contentos Ha sido fantástica el recibimiento de la gente, el público en general acá en Santa Cruz Ha sido muy buena, en general ha estado muy bien todo hemos tenido una muy buena aceptación y creo que ha sido un éxito Increíble, realmente no pensamos que iba a existir tanta gente así que estamos súper contentos se han divertido, han participado en los concursos han tratado de ganar boleras, gorros tenemos un montón de souvenirs que además han aprendido los hoteles toda nuestra oferta gastronómica, hotelera así que feliz, muy bien Chau Chau